Lo justo es que a los muertos se los coman los zopilotes. Los gusanos. Eso es lo correcto. Los zopilotes. Si eso fuera cierto, entonces ¿por qué Dios inventó tu oficio de entierramuertos? No fue Dios. Adán fue quien lo inventó. Fue Dios. ¿Por qué no les dicen lo que dice la Biblia? Adán cababa. Ahí está. Si Adán cababa y yo cabo, Adán fue nuestro primer entierramuertos. Pero mientras llega el día del juicio final y no se haga justicia, yo tendré que seguir cavando. Mañana es la fiesta de San Valentín. Al toque del alba vendré por aquí. Mañana es la fiesta de San Valentín. Sirvanos otro mezcalito para calentarnos mientras sale el sol.